La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Soy pamplonesa, he estado en muchos lugares donde he estado y he trabajado. Yo estudié nutrición y dietética en Bucaramanga, en la UIS, y después fui a trabajar a otros lugares, a donde a cada lugar que iba, iba llevando la comida de Pamplona, siempre me ofrecía a cocinar. Nací en una familia con mi papá, mi mamá, una tía, que fue nuestra segunda mamá, y Mariela y Orlando, que es mi hermano menor. Todos estuvimos muy felices porque desde pequeñitos los llevaban al campo. Entonces nos hicieron conocer la naturaleza, nos enseñaban cómo eran las hierbas, qué pasaba con eso. La tía nos decía que teníamos que fijarnos de las partes pequeñitas, que eran preciosas. Entonces caminábamos, encontramos una florecita. Mi papá era un hombre súper alto y entonces siempre me llevaba a mí en los hombros porque tenía un problema en una pierna, entonces me cansaba mucho. Entonces él me llevaba en sus hombros, tomábamos leche recién ordeñada y disfrutábamos, pongamos el frío. El frío de esa finca era terrible, ese allá cerca del motisco, pero la mayor alegría era dejar un platón que se formara hielo. Entonces de ahí también aprendimos que el hielo se forma por el frío. Hola Alonso. ¿Y qué hacíamos? Jugábamos, llevábamos a muchos amiguitos, a los primos, llevábamos a las primas, después más grandes a las amigas del colegio, unas de Mariela. Fue una niñez bastante linda y todo. Después salimos del colegio y después me fui a Bucaramanga, estudié y después de estudiar allá en nutrición y dietética, me fui a trabajar a Santander de Quirichao, fui a Popayán, después de Popayán, después del terremoto fui a Uga y de Uga Cali y luego me regresé. De esa parte de mi profesión fue muy agradable, disfruté todas las ciudades, ayudé mucho a las personas, a los niños y dentro de mi profesión también tuve oportunidad de aprender muchas técnicas de cocina, de las minutas, de los productos alimenticios, de los alimentos. Bueno, entonces eso como que completó aquella idea que yo tenía de la cocina. Nos remontamos a la época de Navidad que para los paploneses es tan importante. Nosotros la celebramos desde hace mucho tiempo, casi toda la vida y tenemos lindos recuerdos, entre esos la comida que es fundamental para esta fecha. Nos reunimos los propios, los ajenos, los visitantes, los de otros países que a veces nos acompañan. Es una época en que la gente se reúne, la familia para compartir y allí el plato principal de la Navidad son las hallacas. Las hallacas es un plato muy importante para esa fecha, pero ahora lo comemos los fines de semana y ya la gente ha mejorado la receta. Y esta receta que les voy a presentar es una receta que es más económica, más sencilla, menos tiempo de cocción y más paplonesa. Ahora vamos a ver los ingredientes. Tenemos para esta preparación como tres fases, que es la hechura de la masa, la del guiso y luego la envoltura. Y luego vamos a hacerla para que ustedes vean cómo vamos intercalando los ingredientes que ya están cocidos. El cerdo también va cocido y con el cerdo se hace un caldo y se utilizan siete tazas de caldo por cada libra de harina. La masa para estas hallacas es muy importante. Antes se hacía con maíz y se llevaba al fuego no sé cuántas horas, pero ahora, dada la autenticidad de estos productos, las hacemos con harina pan, con harina de maíz, que se remoja con aceite achotado. Luego se le echa el caldo y con esto el caldo caliente y muy condimentado, con salecita, con pimienta y la grasa de esta. Entonces con una cuchara de palo se remueve hasta que esto enfría un poco y se puede amasar. Hacemos bolas que se pesan una por una para que todas las midas pesen 100 gramos. Ahí tenemos 100 gramos de esa masa que es apenas suficiente. Tenemos el guiso. Estos ingredientes que están acá han sido picados finamente y se llevan al fuego para hacer cocidos, echándoles ajo, aceite achotado también, un poquito de esa masa para que dé una contextura más gruesita. Y luego, entonces, teniendo esto, vamos a desalar las aceitunas, desalar las alcaparras y se echan con un poquito de mermelada de mora. Estas están con mostaza. Tenemos aquí este otro ingrediente fundamental, muy poco, la canela. Tenemos pasas que han sido hidratadas, las ciruelas pasas que también han sido hidratadas y los garbanzos que son cocidos el día anterior porque se han echado en agua para su remojo. Entonces, otra cosa interesante es utilizar la hoja de raíz. Esta hoja de raíz tiene un tratamiento que se le pone azúcar, sal y un poquito de bicarbonato para conservar el color. Esto es muy importante y quitarle un poco la avena para que no quede muy dura. Una de las modificaciones que hemos hecho es colocar este papel aluminio que está medido, mide 26 centímetros para que luego la hoja pueda ser colocada así en forma horizontal y vamos a proceder a hacer una para que ustedes vean cómo es. Con la mano, que ya está muy limpia, se engrasa esa hojita. Se coloca la masa y empezamos a que esto nos quede un rectángulo. Teniendo la masa ya extendida sobre la hoja que estaba engrasada, vamos a rellenar, a hacer el relleno con el guiso. Miren ustedes el guiso como queda de rico. Se le echa aceite, aceite de oliva, la grasa de cerdo, la cebolla picada, las tres cebollas y se desparce suavemente con esto. Vamos con el dedo y damos un toque de canela. Da un sabor espectacular. Luego vamos a colocar un poquito de la alcaparra que ya está desalada y puesta en un poquito de vinagre. Vamos a poner el cerdo que ya dijimos que se cocina en pedacitos y luego nosotros vamos a poner pequeños pedazos sobre este guiso. y procedemos a poner los garbanzos. Se le ponen ocho garbanzos. Se le ponen las pasas. que están, ya dijimos, en un poco de mermelada de mora. Semeja el vino porque al hacer el ensayo vimos que el vino las pone un poquito agrias y entonces es mejor la mermelada de mora. Se le colocan las aceitunas que han sido desaladas y luego se les ha colocado un poquito de mostaza. Ya hemos colocado todos los ingredientes y ahora viene la envoltura. La envoltura se ha simplificado con el papel aluminio para no tener que amarrar porque a veces para mí no es fácil ni para mucha gente. Y también el papel aluminio conserva en mejor estado las ayacas. Se pueden transportar, se pueden meter a la nevera y no les entra agua para que no se vayan a ajuagar como se dice. Vamos a envolver esta ayaca para que quede como un sobre y después cuando la vayamos a comer tenga un aspecto muy agradable. Se toman estas dos partes de la hoja, se hace un doblez y luego se hace una presión para que no quede tan gruesa. luego le volteamos la hoja de un lado hacia otro y nos dedicamos para ponerle la envoltura con el papel aluminio que se hace de la misma manera. Entonces, veamos, a ver, se da un doblez. Esto hace que no entre agua. Volteamos acá y hacemos un pequeño doblez acá y le hacemos otro hacia acá. Ya decíamos que este papel tiene una medida de 26 centímetros de largo para que dé la envoltura correcta. Esto se ha hecho con mucha estandarización y todo para que queden de esta manera. abrimos esta yaca que ya ha tenido la cocción suficiente de una hora y vamos a recortar la parte esta. Tenemos aquí esta espátula y la colocamos sobre el plato. está para que la persona allá la destape y vea cómo queda esta belleza. Para acompañar las ayacas en la Navidad o cuando se presente ese plato vamos a hacer un chocolate. Lo vamos a acompañar con chocolate, con sema de araque. Quiero compartir con ustedes la torta de mojicón. Es una torta que se hace hace mucho tiempo en Pamplona y se hace con el mojicón de la panadería Araque que tiene un sabor y una textura muy interesante. Hay varias clases de mojicones en otras panaderías que también son muy buenos. Vamos a hacer los ingredientes. El bocadillo para darle un poquito más de dulzor pero se pone cuando ya la torta está en el molde y utilizamos un molde pequeño un molinillo y aquí tenemos la leche. La leche se da medio litro de leche para esta cantidad de mojicón. Se le agrega el aceite 50 centímetros cúbicos de aceite. Vamos a hacer 100 gramos de azúcar y le necesitamos 125 gramos de queso. Le agregamos los huevos y con un molinillo vamos machacando. Yo recomiendo que no se macere mucho porque si no queda como si fuera licuada y la textura de esta es un poquito que quede un poquito más gruesita. le agregamos las uvas pasas que están impregnadas de vainilla. Aquí tenemos la vainilla y se revuelve. Por este lado tenemos el molde que está previamente engrasado con aceite y lo vamos a verter allí. Tenemos aquí el bocadillo y lo vamos a meter allí un poquito que es el que le da el dulzor a esta torta que se utilizaba o se utiliza en los cumpleaños y en las fiestas porque es muy rica y a la gente le gusta mucho. En el horno vamos a dejarla de 30 a 35 minutos. Después de 30 minutos aproximadamente sacamos esta tortita del horno y antes le introducimos un cuchillo salió limpio y está con su bocadillo derretido lista para el cumpleaños estos son unas violetas que son también comestibles y se usaba la usábamos con esas rores para que se viera bien interesante los cumpleaños pues se le pone la velita y es muy rica tenemos otra presentación que es hacerla en un molde cuadrado y entonces se puede para individualizar la torta y Gracias por ver el video. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.